de cara a la llegada del huracán Laura fueron suspendidas las actividades petroleras en el golpe de Estados Unidos. ¿Cómo impacta esto en los mercados? Se lo preguntamos a Gabriela Frías. Buenos días, Gaby. ¿Cuáles son los temores? ¿Cómo estás, Jennifer? Un feliz miércoles para todos ustedes. Bueno, lo que llegó para quedarse seguramente van a ser precios más altos de la gasolina por algunos días o quizá una semana porque lo que ya ocurrió es que estamos viendo una amenaza seria a las instalaciones de refinación y de producción petrolera de los Estados Unidos como no se veía desde el año dos mil cinco y estamos hablando de los años del huracán Katrina. ¿Qué es lo que ha sucedido? Como ya señalabas, pues es esta evacuación de las instalaciones offshore y también el cierre de plantas mientras esperamos que toque tierra Laura y esto representaría pues sí un importante desafío a la producción petrolera. Todo lo que es la la zona de refinación de Estados Unidos que va desde Luisiana, Texas, en la zona del Golfo de México, bueno, pues ya se ve paralizada e impactada la producción, se habla de tres cientos diez instalaciones offshore evacuadas, se reduce en un millón quinientos sesenta mil barriles, digamos, diarios, la producción de los Estados Unidos, ochenta y cuatro por ciento de lo que es la producción del Golfo de México de esa zona es lo que se ha visto impactada y es casi lo que vimos con Katrina era el noventa por ciento justamente por el paso de Katrina, hoy hablamos de ochenta y cuatro por ciento para que tengan un parámetro de comparación. Diecisiete por ciento de la producción de petróleo según la dirección de información de energía es la que en este momento está impactada por estos cierres preventivos, hay que subrayarlo. Mientras tanto, en los mercados accionarios, en la bolsa de valores de Nueva York, a mitad de semana después de tanta fiesta, tanta euforia, tantos récords, lo que estamos viendo hoy, pues es una pequeña pausa, los índices bursátiles están cotizando pues casi que en terreno plano, esto significa que muy cercanos a los niveles que vimos el día de ayer de cierre, cuando hablábamos también de niveles récord para el Standard & Poor's de quinientas acciones y también el tecnológico Nasdaq. ¿Qué es lo que están pendientes los inversionistas? Claro, este tema, lo mismo que los pedidos de bienes duraderos, un dato que se conoció en la mañana que fue más del doble de lo esperado, y en unas horas estaremos hablando de Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, que es el anfitrión de este encuentro anual de banqueros centrales en Jackson Hall, en Wyoming, y esta vez la edición va a ser vía... El mundo está hablando de Lionel Messi, las juntas editoriales tienen que ver más con Lionel Messi que con otros temas, pero aquí en el mundo de los negocios estamos hablando también de pizza, y es que muchísimas empresas están viendo beneficiadas en relación con el amor por la pizza, varias cosas, este es un negocio por excelencia que ha tenido pues el de las entregas por muchos años, quien quiere una pizza, se entrega, y la pandemia ha ayudado al negocio de las pistas, es también un negocio de alimentos baratos, y muchas familias también están optando por la pizza, y esto lo que ha generado como beneficio, por ejemplo, a una empresa como Papa Jones, habla de en las últimas cuatro semanas aumentó veinticuatro por ciento la venta de sus productos en lo que es la zona de Norteamérica o América del Norte, y si hablamos a nivel internacional, veintitrés por ciento. Un último dato, Domino's Pizza para estar, digamos que a la par con la demanda, anunció que iba a contratar a veinte mil trabajadores, no sé cuánta pizza piden ustedes, pero tú sabes que ese es el negocio por excelencia de entrega a domicilio, Jennifer. Hay que comer con calma pizza, señorita Gabriela, vamos a ver, pero ahí las cosas y la generación de empleo, gracias Gabi, chao, chao.